Hace unas semanas, docenas de torres de telefonía con tecnología celular 5G fueron quemadas en Inglaterra. La policía de ese país reportó que muchos de los ataques fueron, al parecer, motivados por una falsa creencia de que esa tecnología está vinculada con la pandemia. Una investigación realizada por King's College de Londres y la compañía encuestadora Ipsos Mori reveló una fuerte conexión entre la creencia en tales teorías de conspiración y la dependencia de las redes sociales como medio para informarse, incluyendo Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp, en lugar de la televisión o los medios impresos. Entre las personas que creen que el coronavirus no existe en absoluto, alrededor del 56% dijo que Facebook era su principal fuente de noticias. Y descubrimos que la gente que había salido o ido a trabajar, a pesar de tener lo que sabían eran posibles síntomas de coronavirus, tenían muchas más probabilidades de obtener su información de las redes sociales. Si llegamos al punto en que tenemos una vacuna y para que esta sea efectiva, necesitamos que la gran mayoría de las personas acepte aplicársela. Es importante que la gente tenga confianza en eso. Y si las personas difunden estas teorías de conspiración y mentiras acerca de la vacuna y tratan de persuadir a las personas que no se la pongan, entonces existe un grave riesgo para la salud pública. Por su parte, Facebook, YouTube y Twitter dicen que han eliminado cientos de miles de videos y publicaciones relacionadas con información errónea sobre el coronavirus, que podría provocar un daño inminente y aseguran que tienen sistemas robustos para lidiar con información falsa. Esos sistemas deben ser abiertos para realizar auditorías por parte de organismos democráticamente responsables. Gracias. 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 Gracias.